Mira que maldita, mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno, malevo de tu amor. Hola, madre. Hola, Victoria. ¿Cómo estás? Estoy bien, madre. ¿Y tú? Tengo a la casa en dos horas. ¡Ay, Dios mío! Yo estoy haciendo la cama. Dos mantas. Sí, es bien. Yo voy a despertarse mis amigas. ¡Despiértate, Carrie! ¡Despiértate! ¡Despiértate! No, yo quiero dormirme. ¡No! ¡Barrad el piso ahora! ¡Barrad el piso! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Oh, my God! ¡Yo estoy barriendo el piso con la escoba! ¡Despiértate, Catherine! ¡Despiértate! ¡Por qué! ¡Necesitamos limpiar la casa! ¡Puen en orden! ¡Las almohadas! ¡Por qué! ¡Estoy poniendo los almohadas en orden! ¡Despiértate, Claire! ¡Claire! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡No! ¡No! ¡Yo estoy durmiéndome! ¡Victoria! ¡Ayudarme! ¡Claire! ¡Despiértate! ¡Recoge las cosas ahora! ¡Despiértate, Claire! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Plancha la ropa y doblar la ropa! ¡Siéntate! 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 ¡Doblar y planchar la ropa! ¡Yo estoy doblando y planchando la ropa! ¡Soy sacando la ropa! ¡Saca la basura! ¡Se estoy sacando la basura! Gary, Clapton y Claire mueve los muebles y lava los platos ahora no, no, no baila, baila esta cumbia mueve, mueve la pique las manos en alto y grite grite por tu cara baila, baila esta cumbia ritmo, ritmo sin igual nadie se queda cerrado vamos a bailar hola niñas, como están? estamos super bien bien gracias 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 y gracias Gracias.